Bueno, Coco, esto es, entonces, un festejo en el barrio latino en esa época, ¿no? O de Adín. En realidad es Adín, pero Villa General San Martín, todos los personajes. Claro. Y era la... se había fundado la Comisión de Fomento. Ya estaba la Comisión de Fomento en esa época. Entonces, decidieron festejar el 25 de mayo, los 136 años. Claro, en ese momento del 25 de mayo de 1810. Bueno, esto es 1946, 25 de mayo de 1946. En 1946. Bien, ¿y a quién tenemos en la bandera? ¿Portando la bandera nacional? A ver si podemos... si buscas en tu memoria. Sí, el chico de Irizar. Ah, Irizar, el que fue diputado provincial por Zapala. Falleció hace unos o dos años atrás. Sí, sí. El otro varón es Julio Ávila. Julio Ávila, ajá. ¿Y la chiquita? Y la chica... Bueno, y abajo está a Irizar en primer plano y Julio Ávila. Y Julio Ávila. Bien. ¿Y abajo qué es? En el sexto grado de ese año. ¿En esa época era sexto... Sexto grado. Sexto grado, directamente. Primero y inferior. Eran los egresados. Eran los egresados. Primero y inferior y sexto grado, claro. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto es la escuela? Esta es frente al mástil de la escuela 98, Remedio de Escalada San Martín. En Gambamento 3, o sea, Dadín. Dadín. ¿Y eso qué es? ¿Lo que se ve techado? ¿Qué es? ¿Un hall, una galería? Sí, un mini hall, una galería chiquita, muy angosta, donde abajo albergaba el busto de Remedio de Escalada San Martín. Bien, ese busto que ahora se va a rescatar. Pero después hablamos de eso. ¿Esto es? ¿Qué grado es? Y acá es el primero y inferior. Primero y inferior. Y ahí está Cocobriseño. Sí, el tercero. El tercero de la fila. Bien, ese es Cocobriseño, entonces José Aníbal Cocobriseño, en tercer grado de la escuela primaria. No, inferior, primero y inferior. Primero y inferior, primer grado inferior de la escuela primaria. Recién habías empezado. Sí, ya sé. ¿Qué año es esto? Siete años. ¿1951? Sí, 51. 51. ¿Y quiénes están en la galería central? En la galería está sentado el administrador, que era de la ESO, no me acuerdo con ese nombre, y después son todos comerciantes de la villa de San Martín. Claro, tuvo varios comercios en la villa, ¿no? Había una carnicería. Sí, había carnicería, había verdadería, había librería. Ajá, o sea que, digamos, llegó a tener una especie de pequeño centro. No, sí, sí, había bar, principalmente. Y en esa época, en ese lugar. En ese lugar el bar sí o sí. Y bueno, había una mini panadería también, que hacían pan en la casa y vendían. Hacían pastelitos, en esta época ya empezaban los pastelitos. Claro, por el 25 de mayo, lógico, que era una cosa muy típica. Claro. Bueno, y el busto de Remedio de Escalada de San Martín, ya lo reencontraron, y ahora ¿qué se va a hacer eso? Bueno, el busto de Remedio de Escalada de San Martín, que pertenece a esta escuela, lo vamos a presentar aquí en la Casa de la Historia, ¿no? Es un emblema de la escuela, y va a estar en la institución unos 15, 20 días aquí. Y lo vamos a devolver nuevamente a su origen. Que es la escuela que se trasladó a Plotier. Sí, es la escuela que está en Plotier, en Remedio de Escalada de San Martín, y su busto está acá. Y bueno, también yo tengo mi poder, el escudo de esa escuela, que también lo vamos a devolver aquí. Al colegio, digamos, a Plotier. Al colegio de Plotier. Y esto quiere decirte que no soy yo el que lo devuelve, sino el pueblo que hace esa devolución. Bien.